Sé santo, sé santo en mi altar, sé santo en tu caminar, sé santo en tu universidad, sé santo en el negocio y en tu vida familiar, santo eres porque yo te santifique, el que es inmundo, siga siendo inmundo todavía, pero el que es santo, santifíquese todavía. Hoy te doy otra oportunidad, he traído para hablarte la verdad, aquí está mi espíritu, aquí está mi espíritu, yo soy el que te habla mujer, yo soy el que te habla varón, yo soy el que ha respondido a tu oración, háblame Jehová, háblame Señor, ayúdame mi Dios, me has dicho en tu corazón, aquí estoy caminando, a tu lado dice el Señor, aquí estoy tocando tu ser, es mi poder, el que cayera sobre la piedra, será quebrantado, quebrantate hoy dice el Señor, lánzate hoy, como el niño que se lanza, a los brazos de su Padre, lánzate hoy en mi presencia, lánzate en mis brazos, aquí estoy, yo soy real mujer, yo soy real varón, yo soy el que habla contigo, yo soy el Dios que te creó, yo soy el Dios que te ha fortalecido, todo este tiempo, yo te he guardado y te he cuidado, todo este tiempo, todo este tiempo te he protegido y te he librado, del mal y de la muerte has escapado, no ha sido tu ligereza, no ha sido tu fortaleza, ha sido mi poder, que te ha sostenido, no temas mujer, porque hoy abro puertas, hoy abro oportunidades, yo soy tu Dios varón, tú eres mi hijo, tú eres mi hijo, yo soy el que te creó, hoy te doy nuevas fuerzas, en tu debilidad, te hago fuerte dice el Señor, aunque has venido sin ninguna fuerza, saldrás por esa puerta, con mi fortaleza, hoy renuevo tu corazón, hoy renuevo tu hogar, hoy hago un milagro en tu ser, con mi poder, hoy toco a tu marido, aunque no esté en este lugar, recuerda que yo soy Dios de cerca, y Dios de lejos, dice el Señor, por estar en este lugar, por estar en mi presencia, recibe, lo que hoy, tengo para ti, recibe mi poder, Amalá Basha, y Ramá Basha, Legarria Basha, Habla en otras lenguas, habla en otro idioma, bautízalos con espíritu santo y fuego, dale fuerza, renuévalo, abra su boca, clame, gima, quebrántese, tírese, arrójese, sobre la piedra, Babasha, shékatá, lekabash, fuego, fuego de Dios, fuego de Dios, fuego de Dios, espíritu, Espíritu Santo Dulce Espíritu Dulce Espíritu Espíritu Santo Espíritu Santo Acabará Sharabacar Sharabacar Te levanto Te sustento Sharabacar Sharabacar Oshenda Shenda Lekam Lekam Te renuevo Hoy cambio tu vida Lekam 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 Lekam